Contraloría deniega a Hacienda compra directa del nuevo edificio por 120 millones de dólares. Futuro de casa de lujo del INCOP en Punta Arenas lo definirá la Contraloría. Exdiputada del Partido de Liberación Nacional, Mauren Ballestero, apelará suspensión por tres años del partido. Los 145.000 josefinos se quedarán sin agua durante 11 horas el próximo sábado, informa Cueductos y Alcantarillados. Hoy es martes 17 de febrero y estas las noticias buenas tardes. La Contraloría General de la República denegó este martes al Ministerio de Hacienda la compra del centro corporativo El Tobogán, inmueble donde ese ministerio planeaba reubicar a todo el personal para dejar de alquilar edificios. Y la tercera razón es que la selección del inmueble siempre debe aportar un estudio de mercado que pondera similares inmuebles. En este caso no se hizo tampoco publicación que permitiera recabar información de posibles inmuebles. La Procuraduría General de la República no es el ente encargado para autorizar al Instituto Costalicense de Puertos del Pacífico a alquilar o prestar la lujosa Casa de la Loma, propiedad de esa institución. Es contar con un elemento jurídico que nos permita decir qué acciones podemos tomar respecto a esa casa. La exiputada liberacionista Maurem Ballestero apelará la resolución del Tribunal de Ética Verde y Blanco que la suspendió por tres años de esa agrupación política por usar una avioneta del Ministerio de Seguridad con fines político-electorales en el 2019. Hubo problemas de recepción de pruebas o testigos que no fueron admitidos. Unos 145 mil habitantes de Desamparados, Escazú, Alajuelita y Santana no tendrán agua el próximo sábado desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pues esto va a afectar a las comunidades de Escazú fundamentalmente y Alajuelita.